Como fue que se me va 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 I want to be where the sun warms the sky When it's time for a siesta You can watch them go by Beautiful faces, no cares in this world Where a girl loves a boy and a boy loves a girl Last night I dreamt of San Pedro Here it all seems like yesterday, not far away Tropical, the island breeze, all of nature wild and green This is where I long to be La isla bonita And when the sun will play The sun would set so high Ring through my ears and sing my eyes Your Spanish love of mine Tropical, the island breeze All of nature wild and free This is where I long to be La isla bonita And when the sun will play The sun would set so high Ring through my ears and sing my eyes Your Spanish love of mine La 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 Mislavonia Yo, tu mujer y de la casa, la que todo te aguanta La que está siempre ahí, a tu merced Yo, la que tu nunca exhibes, la que nada te exige La que a todos confiesas querer Me cambio por ella, la que goza de todas las cosas que siempre he querido La que solo le importa el placer sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz Me cambio por ella, porque ya no soporto el papel que he llevado hasta ahora Oportando mi gran sufrimiento por ser tu señora La que todos respetan y piensan que vive feliz Yo, tu contrato firmado, un papel archivado Compromiso ante Dios y nada más Yo, la que vea tus sueños, la que llora en silencio Cuando quieres tenerte y tú no estás Me cambio por ella, la que goza de todas las cosas que siempre he querido La que solo le importa el placer sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz Me cambio por ella, porque ya no soporto el papel que he llevado hasta ahora Oculcando mi gran sufrimiento por ser tu señora La que todos respetan y piensan que vive feliz ¡Ay! Me cambio por ella, la que goza de todas las cosas que siempre he querido La que solo le importa el placer sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz Me cambio por ella, porque ya no soporto el papel que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento por ser tu señora La que todos respetan y piensan que vive feliz ¡Ay! Y eso es para ti, serpiente mala, tú sabes quién tú eres Tú me diste veneno, me quisiste matar Y aunque a un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar A mí tú no me va a engañar, serpiente mala, pues yo conozco el bien y el mal Serpiente mala, yo sé cuando existe amor o cuando existe falterá Serpiente mala, a mí no me va a engañar Ay, tú me diste veneno, me quisiste matar Y aunque a un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar Serpiente mala, serpiente fe Serpiente mala que no tienes corazón Y aunque jugaste con amor, yo no te guardaré rey por tu veneno A mí no me va a enfermar Estoy curada de espanto, mi vida A mí no me porprende nada Y dilo conmigo Con tu veneno dulce, tú no me vas a engañar Serpiente mala, tú, tú, tú no me vas a matar Vense al mal con el bien, hablo falso con verdad Vense al odio con amor, vense al mal con el bien Ay, que tú me diste a mí veneno, me quisiste acabar Con tu veneno dulce tú, no me vas a engañar Se siente mala tú, 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 no me vas a matar Con tu veneno dulce tú, no me vas a engañar Se siente mala tú, 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 no me vas a matar Y todavía aquí Llegué 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 Llegué